Yeah, 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 yeah No jodas, nadie te banca, por eso mi pana, pregúntale al mete Decile, decile que se mete, el Montevideo le dice grasa, alcahuete, chupete Todo, todo, eso son toro, un alcahuete que sube en la fama de todos Que se cree muy bueno y es solo un bobo, me tiraste de escrita, te metiste en boca del lobo Ey, este no me gana, ey, me quería ganar ahora el bro, ey Esto es como intratables, el plano principal es una discusión Ey, ya te lo digo hoy, me quiere ganar, tengo herramientas cual mani En este escenario te vas tan profundo que vas a terminar encontrando el collar del Titanic Ey, por eso es una diurna, sos el meri y quiebro tu columna El señuelo inoportuna es como Nemo porque no adapta ninguna Último No lo meto, soy un sabio, ey, me quería ganar, mira lo que sale por mis labios No soy una dama, soy un sabio, porque me acompañan estos sapos TIEMPO Está ridiculizado y por eso nunca compite, dice que los raperos le tienen respeto Pero los grupos de Whatsapp usaban su carita de sticker Cuantas veces yo la vi, ni siquiera para argumentar Se hizo el grande después que ganó un under round Este es una mierda, pero una mierda heavy Encima como está en la liga ahora se comió la peli Pero es un turro este, así que no te comas la peli Porque sos un turro, solo dependés de un Kevin Entonces date cuenta, nunca Tienes razón, yo soy el peor de la escena Y el Agus es el peor de los pibes que nos rampean Imagínate, yo te arruino la carrera Te pongo un collar lindo pa' que seas mi perra Pa' que vas a clasificar en esto todo real Te pensás que tu carrera se compara a la mía Porquería, si cuando está en Montevideo tu madre se llama a la mía Pasado pisado, pasado pisado, pasado Es un MC muy malo, hermano y no es contraste Vos querés rapear mi bro y nunca me ganaste ¿Por qué llevás una camiseta de básquet? Si en tu vida una pelota picaste Entonces lo que yo te enseñé, entonces fue al pedo No me enseñaste menos a rapear Me enseñaste varias cosas de la vida, eso es verdad Pero eso le sirve a Bruno, no a Clau Entonces no te sirvió en lo personal Obviamente que sí, pero no acá Acá no me voy a decir que me enseñó el slow Acá solo va a servirme lo que me enseñé yo Esa persona, piensa que me gana pero pierde en la zona Me tiraste personal y yo no te la tiré Porque si yo te la tiro, habla más de mi persona Mal de mi persona, entonces que piqueaste Habla mal de todo cuando presentaste al under Pero bueno, ¿qué te explica en contraste? Claro que dan X, sí soy tesoro del under ¿Por qué inventás? ¿Por qué inventás? Payaso, yo no dije eso Este no es el caso Es el Bayern y el Villarreal Nadie se lo esperaba Pero pego el batacazo Yo pierdo y me enojo Digo, Gurise, perdí mal El ba dice, Gurise, es bien rapeado Sabiendo que está todo mal ¿Barras pensalas? ¿Barras pensalas? Lo dijeron tu amiga, tu mejor amiga Tu prima, tu hermana Está claro que no me gana Te responde al momento Vos la respondés Tres patrones después y son rimas malas Te hago temblar la tierra Si tiembla la tierra Cuando rapea está contento No es por su punchline Es porque moves el cemento Habla de mi novia Pero mi novia me dice Anthony Y eso me deja contento La tuya te quiere tanto Que te dice el elemento La mía La mía Le gusta Mi seudónimo Y también me dice Gordo, amor Porque para mí no es una amenaza La tuya te dice Anthony Porque ella prefiere El que trabaja en la intendencia Y no el que rapea en las plazas Y acá no fuiste tan bueno En serio simplemente Y sos un perdedor Venís como perro salvaje en la competición No te vamos a salvar Te vamos a dar la ración Tiempo Me ponen la temática y es de planeta Rapeo tranquilo Este usa su careta Lo que pasa Es que yo tengo rima lógica Yo soy un planeta Pero estoy fuera de órbita Soy un distinto Y vos Sos otro planeta Que siempre se lo copió De hecho Vos sos Marte En la competición Parecido a la tierra Pero nunca como yo Se mueve el beat Como se mueve el slow En el baile Lástima que No se le acerque a nadie Estás loco slow Estás resarpado Se bailó todo en el baile Fresco como una lechuga Porque ya nadie lo achuga Te sacás los lentes No ves a ninguna Ya está Son las cinco Después son las una Le gano a los cinco A la luz de la luz Tiempo Agite para la vida Arranco yo en la capela Y no todo medio violento Es que Para quien no conoce al doro Cuando pierde se pone todo Se calienta Patea Se frustra Es inmensa Pero pará Te regalamos tres rounds Así no vas directo al defensa Yo soy una piraña Andando en ese mar Buscando un elemento De alimento Molestar Soy un algodón Que te educa Vos querés rimar No me produzca Estoy en el barrio Espero que eso te seduca Allá no se encuentra En ese algodón De azúcar Tiempo Ey pana Yo no voy a tirar del punto Que vas a tirar Vos no sos ni dramaturgo Que yo no tengo derecho No tengo derecho Claro que no Si el resultado es absurdo Ok Lo que pasa Es que yo te fajo Cuando quiero y si quiero Te mando al carajo Yo con esta voz Estoy pasando trabajo Vos con esta voz Estarías abajo Claramente En vez de tatuarte Diego Te tatuó el nombre Del peor freestyler Oh El peor freestyler Acaba de parar la batalla Oh Entonces eso habla por vos Mucho de vos Porque si yo no tengo ni vela Vos te están faltando agallas Oh En el freestyle Y en tu riva negro Solo veo fallas Porque Que raro Que soy yo el gordo Y a vos no te queda la talla Oh Última Vieron lo que dice Elemento Que trabajo en la intendencia Y que por eso nunca genero hardcore Brother Yo puedo hacer lo que quiero Trabajo y siempre Dejo mi esplendor Y vos no hables de talla Porque en esta Me la cagaron Pero ahora me cago en vos Oh Oh Hermano No se me doblen Que no son Robles Permiso Le hablo a estos hombres La liga De la Anders Iba muy bien Y cuando iba a perder El huilo Hagamos puntos dobles ¿Se acuerdan todos los pibes? ¿Se acuerdan todos los pibes? Tarado Y el A1 Ander P Feliz que había clasificado Curice estoy acá Pero acomodado Y nadie se quejó Y nadie se quejó Nadie me abarcó Nadie me dijo que no También estuvo el slow Pero lástima que se fue antes que yo Se ríe Pero es el peor No te olvides que en octavo También te fuiste vos Dos descansos a los dos Vos no estabas Pero sí que estabas En la anterior Cuando fuiste En el dos Versus dos Pero eran tan malos Que eran dos Versus yo Grita al luchito Que no tiene voz Pero sí tiene apetito Ando muy bien Lo que yo te digo Me quería ganarte Pero llega un casi Este se cree un capi Yo defiendo todo el verde Perdés en esta racing Lo que yo te digo Me quiere ganar ahora en los andes Es como una feminista El Melo Wander Desde ahora es Una Melo Wander ¡Tiempo! Fuerte aplauso Me dice que no chusme Tranqui No es la cosa necesaria Al elemento me lo pongo A bailar plegaria Parece un código morse Tanto cero Como tu cuenta bancaria Chiqui La maniga ¡Popo! Ay hermano Sabes que la rima Lo puedo romper Soy un hueso Duro de roer A este lo puedo morder Dice que le resulta extraño Le resulta extraño Lo que no puedo entender ¡Dale perra! Este rapper entra Y seguramente viene Para darte Más que guerra Es un hueso Lo que dice esta perra Porque Will no es un perro Y te deja bajo la tierra ¡Oh yeah! Ay hermano La verdad que yo lo activo Y en el final La verdad que sigo invicto Y por lo visto Vos me dejás bajo la tierra Y sigo fluyendo Como el río bonito ¡Oh yeah! Río bonito Dice que no es distinto Quiere rapear Yo se la pinto ¿Qué rostro? Dice que sigue invicto ¡Claro hermano! En batallas contra el obelisco ¡Oh yeah! Hermano lo anulo Rapeaban Me rapeaban todos Bobo Lo que pasa es que vos llegaste Después de todos Te creiste bueno En estos codos Una promesa que no sirve Te pareces a Lenovo Tienes razón Tienes razón Yo te prendo fuego No soy la serpiente Aunque escupo veneno Yo no me animo a competir Y el día que competí Gurice la historia Todas la sabemos La historia Todas la sabemos En la tarima Cuidado hijo de puta Que te quemo la retina Sos el marfazo de la tarima Te amas más dagas En la espalda Que una ulti de Katarina Vieron lo que acaba de tirar Vieron lo que acaba de descansar Mirá Sofi está acá Falta que me diga Sofía Decker Y la batalla ya está Sofía Decker Los tíos minico O solo rimos con Sofía Ya que sos topílico Para mí sos el típico Un rapper con cualquiera Yo soy el más mítico No No gana una compesola Porque solo trata Llegar en hora Y como en la hipnotic Si no llegan no anotan No me rompan la pelota Están mirando el pastel Y yo estoy pagando la torta Yo rapeo digno En PSG Como Messi Juego lindo Me hablo del bingo Pero no he jurado que voten Si no te iban a pegar los cinco ¡Fuerzo aplauso! Ey No me vas a ganar Porque el estilo Me lo quisiste copiar Si hablamos de Dios Ellos soy creonte Y vos antígona Porque de acá te vas Dale que la entablo Y queda en grieta Pobre minotauro El toro decreta ¡Uh! Porque ese toro decreta Y gano La rima está completa ¡Claro que es el laberinto! Se termina Pensé que eras listo Lo sé Pensé que moras muy listo No digas que la escribo Por ser lo mejor que has visto Si pienso lo que digo Es porque pienso Y luego entiendo Terminó Se terminó Ya está Tiempo Hay que hablar de Tik Tok Y la gente ya lo sabe Brother Domino las instrumentales El Agus Y el Juan La sabe Ganarlo al elemento Se vuelve mi nuevo challenge Rapper como este Que en el fin no me la aguantan Brother Expresame lo que ten en la garganta Les preguntan Si les gustan las farsas Y les dicen No me gusta A mí me encanta Es muy malo Brother Yo te mandaré al carajo Sabes porque ahí no me cuesta el trabajo Es el Tik Tok Algo que muevan su cabeza De arriba a abajo Porque yo soy buen MC En serio elemento ¿Me tiraste a mí? Es como el Tik Tok Este MC Porque esta cultura No está hecha para ti Tiempo Como sube la emoción Vamos para arriba Que no es de colección Otra figurita repetida Pokémon Último Me tené recontra aburrido Diciendo que ganaste la Dark Y después en la Garden No pasé cuarto de final Porque a la Garden Me voy a empedar Cuando la bici es chica No sirve dar pedal Aparte Habla de recalcar Mis logros El pibito Pasa que sirve calcar Cuando vas contra tu dibujito No descansé Mejor seguí el hilo Me hablá de dar pedal Cuando te esguisaste Chocando contra el huilo Real fact ¿Qué te? Y se siente resarpado Y quería hacer el 1-2 Ayer en el baile Con el tobillo hinchado Pero bien que lo hice Y me quedé tranquilo Si querés los pasos Pedilos Es verdad Me guinzó el huilo ¿Qué querés? Si le pega pelota De 3 kilos Una de 25 Se lo explico en el instante Una de 25 No soy menor participante Recordá Dicelo el dicho Gané la más importante Última Y nos representaste Sí Me paré ahí adelante Estuve cuando no estuviste bobo Y pa' quede claro Me abanqué Y encima solo Somos aldeanos Porque cuando dije Somos malos Se rió el jurado Porque te tienen La voz al lado No te diste Pero darte cuenta Te quedaste Refrustrado Yo soy la isla De este desierto Lo hago tranqui Con amuleto Viste Que sos mi hermano Pero ya te lo creíste Klaus, sos un pajero Por lo visto Te faltan huevos ¿Cuánto tiempo Vas a seguir cartellando La dark que ganaste Hasta que te gane algo nuevo? No, chapié Porque si te soy sincero Yo gane más cosas que vos Pero no las recalco Ni el pedo Obviamente Se ganó una mina Pero no en pedo Yo soy una mina Porque pasás Y te exploto el juego Sí, ya sé que gané una dark Compañero Pero la gané solo No con compañeros Pero en serio Simplemente la rima Vos estás mal Entonces soy tan grande Te lo tengo que explicar Yo soy tan grande En el freestyle Que cuando yo rapeo Se me queda el mundo celular Obviamente predecible Los que están acá ¿Te superaron? Uno sí Aquel claro El look me ganó Incluso me sacó un octavo Yo no miro Sin ver los techs que te ganaron ¿Crees que sos El mejor del departamento? Ay, por favor Tíralo contento Decilo más arriba Decilo más en tempo Mejor del departamento Y de todos los tiempos Oh, yeah Lo dice enfrente al Willow Ay, el Willow Mi pana Pero qué dices tú Que tu rap y actitud Estuve en supremacía BDM Él solo piso Red Bull Y empieza a tirar freestyle Ey, hermano Sabes que la rima negro Yo te puedo asimilar Yo me entro en la plaza Rapeando con el hip hop El Willow en su casa Haciendo un tic toc Ey, hermano Yo te hago como el frico loco Y en la rima Ya se terminó el reloj Soy el clock Hermano Yo tengo la clock Si te pego la palesa Solo suena toc toc Oh, shit, man Que tiran Juan Ey, hermano Campeonato Uruguayo La concha de mi madre Se la están dando el bagallo Así entro Y no la ensayo Doro Ay, pero qué Es más, no tengo que ir para allá Ni pa' la red La red por lo del fútbol La entendés Me miro las piernas ¿Cómo salimos? ¿Ocho a veintitrés? Algo así O no recuerdo Me mira el Willow Yo estoy tranquilo Aunque venga la compil La rapeé solo Este rapero se reúne Cuando Rapa Cloud Se unen los polos Habló de la compa de ayer El Bobo Mirá qué linda pulserita Que nos dio el toro Nos cagaste a todos Tarado Yo rimo y te dejo callado Y en la fictal Hermano Eso se hace siente Habla de mi pasado Eso no es muy coherente De que no te gané Esa mierda se hace siente Que critica tu pasado Porque envidia tu presente Última Me hiciste calentar Y mi paciencia negro La hiciste acabar En rima negro Yo soy prepotente Voy en contra A todos los que votaron por vos Nado en contracorriente Viene el polo Que anda Agustín Que anda Agustín Puta perrita Carrera a su fin Lo peor de todo Negás que ahora mismo Quedás hecho A serrín Niño de fuego Llamas a mí Cagaste a tu novia Yo le dije Tranqui Me llamas a mí No hay problemita Chicos Uno Brother Así yo lo hacemos Yo no miento ¿Cuántas veces le gané El elemento? En Río Blanco En Melo Si fuésemos arbolitos Se ganaría En todo el departamento Último Ey Por eso ya te mato bro Ey Me quería ganar Ey Ya lo mato con razón Le querés meter condimentos A la batalla Pero soy Remy El cocinero soy yo Último Por eso Ya le gano todo de primera Ey Me quiere ganar el bro Esto es como la alegoría De la caverna Porque tengo simbolismos Hasta el mismo sol Tiempo Es horrible tu corte Y también tu corte Y te aporté Esto no es un deporte Aunque por vos aposté ¿Qué quieren ver? Aposté por el elemento Pero perdí otra vez Última No entiendo Mintiendo tampoco Porque habla mucho Y siempre gana todo Va a ser como el del vínculo Solo en capítulo Vos me ganás en letras Yo te gano en títulos Tiempo El huilo hace ruido Pero el elemento hace canciones No puede dar hermano Yo soy, soy tránsito Pero en freestyle Porque yo sí tengo inercia No te hablo de tránsito En este ámbito Pero hay alguien Que está acomodado En la intendencia Ella no hermano Yo no soy el... No puedes parar Acá simplemente fuiste una perra Entonces no me ganas Sos cualquiera Quieres rapear Pero yo me como esta cena Entonces tu máscara romana Va a ser tragedia griega En mi camino Que este estaba afuera Lo elimino Va a bajar Cambio el destino Último Pero no baja nada Baja el tempo Y el tempo pa' mi va en ascenso Una pregunta ¿Cuánto le pagaste a ella Para que te grite? Lo lamento Son tan giles Estos raperos Si yo no le pago a nadie Si me grito Porque quieren Y si quieren Es por rapper Soy tu pasajero O el que te hace pasar Es el pibe que me hizo El 2 acá Pero vos no te olvides En la city que estás Cuando vuelvas a Montevideo De mi te vas a olvidar Me tengo que olvidar de vos Cuando vengas pa' mi ciudad No dije eso Dije que te vas a olvidar No porque yo quiera Aunque yo quiero tu amistad Pero vos no te confundas Las cosas se van a hablar Piensa que puede ganar Me ves como te lo colocó Y no soy Ben 10 Pero voy a ponerte a rodar Como Cannonball Mi condición Es la superación Se termina tu nación Donde termina mi oración Pensás que soy muy bueno En el patrón Pero ahora mismo te gano yo Porque una cosa es ser un león Y otra una espada De un gladiador Vamos, vamos Yo no te miento Brother Vos tenés un babero ¿Por qué te babías Cuando ves a este rapero? Decime si no, brother Y eso te pesa Porque cuando me escuchás Es una bala en tu cabeza Quieres rapear Por tiempo ¿Por qué te pusiste S.E.K.A.? Porque tenía ganas Porque yo tenía nivel Porque Ratel Representa el tejón de la miel Que pelea contra león Y no importa Quien sea él ¿No te parece? Preguntale Preguntale si miento Preguntale si miento Preguntale si miento Cagaste todos los eventos Vengo a huevo Y eso que perdí muchos amigos En cuanto toco en batallas importantes Me he disfavorecido Preguntale si miento Preguntale si miento Pero yo confío en mí mismo Y es lo que me vale No descansé Pibito Con el tobillo tan gigante Que tenés el zapato Te quedó chico ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No te miro para allá En la pared Que yo clasifique A compre donde no estuvo usted Filosofía Me habló él ¡Wilo! Estamos pintando Otra víctima En tu pared ¡Tapi mira que bien! Tengo semillas Y yo te la planto Y luego crece un gran árbol Pero me parece negro Que en el freestyle Yo te estanco Porque te refrigo Puto Al convertirte en mármol ¡Bien! Podría decirme que te parto los nudillos con toda la cara y tu face queda cuadrada como el Roblox Yo a tal altura tengo un problema familiar que matara a mis hermanos en este ritmo redondo Así que lo hago tan bien que soy un títere, no mentiras, sigo los hilos argumentales Pero tengo cada cinco palabras, cada cinco segundos se me encarna la uña en tus vocales Una pensaba que terminaba, este no la cura con la rima tan pasada Que locura negro, la rima ya está plasmada, me chupan huevos y perdí, me agito toda la cara ¡Oh, shit! No, gracias a ti En el frictal, ¿quién es el más grande? Yo, ¿no me ves acá adelante? ¡Oh, shit! Este es un farsante que piensa que la cultura va a llegar a ser importante Última ¿Y por qué el Agus tiene muchos más títulos? Porque se juntó conmigo, no es ridículo ¡Oh, shit! Aprende de ese capítulo ¡Oh, shit! Pero ahora perdés Hermano, ni vos te reconoces El resultado es injusto Lo que querés No es lo que esperabas Pero es lo que merecés ¡Oh, shit! Teo Ey, descansó en la movida yo Sinceramente no sé si su vida Vale la pena te creer si te dicen rapero Porque pa' sentirse rapper quiere que se lo digan Voy a hacer todo lo que quiero Yo soy un hacker hasta primero Porque en la compu me muevo Aunque en la calle a veces soy verdadero Me ven tras una pantalla y quieren criticar primero Yo voy a... Así de simple Entonces date cuenta Que este rapero de mí siempre depende Entonces en la oficina Entonces ya La intendencia Porque conmigo Cerro Largo siempre puede ¡Oh, shit! Así de simple Sabés que reviento en el free Sabés que lo acorto Y en el freestyle hermano Yo sí soy un monstruo Y en esto sabés que los borco El Cerro Largo Cono y Miguel Se quedó corto Me hablas de fama De fama de Instagram Yo salgo de mi cuadro Porque lo puedo pintar Este en la playa No lo van a ver Es una playa nudista Voy desnudo contra él Paso de sueño Pero te va mal Mi brother Yo soy una paloma Te traigo paz Y tengo mucho coraje Vos no sos una paloma Ni tenés paz Tampoco mensaje Con el slow Me vengo a divertir Ni a palo Ponga en la Champions League Si este solo va a la comp A bailar Denle cabida No es la Champions League Es la Champions League Porque Voy a rapear Pa' generar la pandemia Este freestyler Para mí nunca es cosa seria Brother Tenés un problema No es una pandemia Pero meto un virus En tu sistema Chiquirá Mi brother Ni a palo El fanatismo está mal Por un cuadro Hoy en día Te quieren matar A mí eso no me interesa Los colores me dan igual Yo curto blanco y negro Me queda genial Y en la rima Sabés que te causo la danza Danza árabe Te muevo las caderas Manito Porque te la complico Y luego de ganarte Yo me meto un bailecito Porque te tiro los A mí eso me da igual Vos me querés descansar Pelito blanco Danny Phantom Me venía a chapear Con esa rima Vos le querías ganar Y terminando Perdiendo con el MT A carriar Ponete la capucha Pero ves como entro Este rapper nunca me dispara Sabes por qué se pone La capucha Este camarada Siempre necesita andar Tapando su doble cara No lo entendiste No podés Ni siquiera vos tirarlo Date cuenta No podés Ni siquiera prosperar Mi familia no me quiere Porque tengo dos gambas Que sí saben caminar Sector Este es el tiempo Espera que el Willow Sin estilo Deja que ya lo rompa Y en el freestyle normal Que yo lo corrompa Negro te rompo la trompa ¿Cómo será que hasta tu organización Se te puso en contra? No es importante Yeah 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 Like Subscribe ¡Suscríbete!